Música Aquí le traigo para usted doña Enriqueta Un ramillete de fresquísimas violetas Y me le guarda también a mi siapola Estas lindísimas y frescas amapolas También le guarda a mi compadre Lucho Pa' los riñones flores de caracucho Y me le dice también aña Figenia Que aquí le dejo la más linda gardenia Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel Tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Jael Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Con gran hermero cultivo las clavellinas Para obsequiarte las a ti, mi Clementina También cultivo las más blancas margaritas Para traértelas a ti, linda Rosita También le traigo con gusto a María Elena Un gran manojo de fragantes azucenas Y también traigo para la niña Amalia Un ramillete de perfumadas dalias Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel Tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Jael Ay, yo soy, yo soy el jardinero 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 Gracias por ver el video